Bueno, y esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que nuestro país ya se está preparando para la llegada de Beryl. Y se está trabajando en coordinación con la gobernadora Mara Alessá. Y no solo se está viendo Quintana Roo, también Yucatán. Y ya se ha empezado a preparar toda la actividad que se tiene que realizar en Tamaulipas. Porque la trayectoria del huracán está considerando que pase por Quintana Roo, que entre Tulum y Carrillo Puerto. Que significa el municipio básicamente de Carrillo Puerto, si no cambia la trayectoria. Y atraviesa la península de Yucatán, el municipio de Morelos, que está atrás de Carrillo Puerto. Y entra a Yucatán, sale de las costas de Yucatán, entra al Golfo. Y se está proyectando de que tome fuerza de nuevo en el Golfo de México. Y vaya con dirección a la costa norte de Tamaulipas. Rodríguez Gracias por ver el video.